¿Sabe dónde? Donde también creo yo, y ahí sí fue el salto más grande, fue cuando me cambié el Catula por el Cacao. Ese Catula tenía un estigma, me tenía estigmatizado. ¿Por qué? Una maldición. No, y yo le digo a los trovadores, si usted tiene un apodo que no le gusta, que no siente cómodo, no le lo deje. No le lo deje, hermano. Cuando yo ya sentí que yo no era Catula, sino que era Cacao. Y es más, yo todavía lo siento de que a tarima que me subo, yo estoy representando un pueblo, no solamente un trovador. Estoy representando una tierra muy linda que amo mucho, que es mi tierra, estábamos de decir... Hermano, lo mismo que os decía ahorita, es una responsabilidad, entonces ya como que pasamos a otro nivel. Qué tremendo ese mensaje, Cacao. Esto yo lo voy a decir a modo de chiste, porque a Madera le pasó diferente. Ah no, Madera fue al contrario. Él era, se ganaba muchos festivales cuando era Mazamorra, se puso Madera y hasta ahí llegó. Y todo el mundo le da Madera. No, pero es verdad, es verdad. En el caso mío, sí, yo sentí el cambio ahí mismo. Hermano, es que Catula, cuando tenía Catula, el apodo, hermano, yo podía trobar lo que fuera en un festival y yo no me lo ganaba. Yo podía llegar a una ronda del diablo como el archirrequete favorito, echar las trobas del carajo. Y sí mucho cada segundo de tercero. Cuando yo ya cambié al Cacao, que ese año, el 2005, fue el primer feria de flores. Me decía mi escuñado, ya nuestro amigo que estaba descansando en Paz Peralta, que él estaba esa noche conmigo. Y él cuando empezó a verme trobar ya como Cacao, era la primera vez que yo me presentaba como Cacao. Él decía, hermano, increíble. Le digo una cosa, me decía, cuñado, cuñado, le digo una cosa, para mí usted era de menos. Lo mismo que usted está diciendo ahorita, yo lo reconozco, es verdad, del montón. Me decía, yo veía la lista y el que menos veía yo ahí era usted. Y esa noche, hermano, yo salí como Cacao, yo era otro. De hecho, en ese 2005, los únicos que sin ser reyes nacionales nos metimos a la final, fuimos Lamparita, Carriel, Lamparita que, uf, wepucha, Lamparita trovaba y trovaba demasiado. Yo admiro mucho a Lamparita. Carriel, que estaba en su momento, y este pechito, que cuando eso todavía no era rey nacional. Y era un privilegio, y estamos hablando de pasar por encima de un loquillo que venía a Bogotá. Cuando eso, venía este muchacho, ay, se me olvidó el apodo, de Marinilla, que ahora es un gran comerciante, Natilla. Uy, Natilla pintaba pelo. Natilla era uno de los que, el mismo Corozo, me tocó con Corozo, Paso de Reina, Alcachetón, trovadores de mucho cartel, y yo era alguien todavía del común. Entonces nadie apostaba ni daba un peso por mí, y yo ya sí había sentido el quiebre, no, es que yo soy cacao y voy a ir por mi pueblo. ¿Eso es qué año, perdón? 2005, cuando inició el Feria de Flores.